Este año no estaremos en el mundial. Pero Héctor Tapia ya practica. Para jugársela por Chile. Porque en cuatro años más, sí estaremos en Francia 98. Garantizado. Y hablando de garantías, Gold Star hace su gran jugada. Cuatro años de garantía para todos sus televisores. Y sin que esto le cueste más. Compre su televisor Gold Star antes del 31 de julio. Garantizado. Hasta Francia 98. Televisores Gold Star. Garantía de mundial a mundial.